¡Eh! ¡Eh! Y fanáticos del universo creepy del mundillo de los creepypastas y de Fight Night at Freddy's estáis de enhorabuena porque ya se ha confirmado oficialmente tras múltiples rumores, filtraciones y demás la existencia del nuevo videojuego de Fight Night at Freddy's llamado Secret of the Mimic. En este caso, este videojuego, como su propio nombre indica, va a continuar desarrollando la historia de Mimic y va a estar desarrollado por el estudio Steel Wool Studios y lógicamente pues con Mimic, ¿qué vamos a conocer de él? Pues parece que vamos a ir un poco más al estilo de precuela y conocer un poco el pasado del personaje y sus motivaciones. Como sabéis, Mimic tiene mucha historia, sobre todo en los libros de Fight Night at Freddy's, así que puede ser que por fin estén adaptando el libro, que es algo extremadamente pedido por esta comunidad. Además, en la descripción del video de presentación de este videojuego de Fight Night at Freddy's se deja caer que podríamos tener la adaptación del libro a videojuego. Así que si os gusta este universo, como digo, estáis de enhorabuena, Fight Night at Freddy's Mimic se lanzará, entiendo yo, en el año 2025. Y como sabéis señores, las informaciones del Fake Insider en términos de Game Pass no fallan y si os suscribís y dejáis los likes y veo que hay apoyo para filtraciones de Game Pass, seguiré dando filtraciones. Así que si dais apoyo y veo que hay apoyo, que compartid los videos, que dejáis like, que os suscribís, seguiré dando filtraciones y si no pues me frenaré un poco, porque al final para recibir casi hate por dar filtraciones, pues al final pues no sé si valdrá la pena. Así que quiero ver mucho cariño porque hoy mismo Xbox ha confirmado la quincena de Game Pass. Una quincena de Game Pass que como digo, si sois seguidores de este canal, no os habrá sorprendido en nada porque hemos conocido los tres videojuegos que van a llegar. Por un lado, Creatures of Ava, un videojuego que llega el 7 de agosto, es decir, prácticamente si estáis viendo este video ya lo podréis jugar. Es un videojuego que se lanza día 1 en Game Pass, un Real Engine 5 y básicamente es un videojuego de acción, aventura y salvar criaturas. Algo estilo Palworld porque domesticas las criaturas de Ava, dejas que te guíen a través de una variedad de biomas diferentes y por supuesto pues un poco el objetivo es salvar el planeta de una infección que consume vidas. Este Creatures of Ava lo tendréis disponible ya, visualmente muy impresionante, si es verdad que es el típico juego estos que tienen un batiburrillo enorme de mecánicas y algunas personas se sienten un poco abrumadas o al final son videojuegos que no concretan en nada en especial. Pero interesante igualmente sobre todo para ver también bondades del motor gráfico de Epic Games, el Real Engine 5. Por otro lado chicos, lo ya confirmado y reconfirmado en este canal, Crash Bandicoot Insane Trilogy, se podrá jugar en PC Game Pass, consola y nube, el 8 de agosto, el topito que gira que por fin llega a Game Pass y en este caso con una trilogía de 3 juegos icónicos, Crash Bandicoot, el Crash Bandicoot 2, el Cortex Strike Back y el Crash Bandicoot 3 que es el Warped. Son videojuegos para revivir vuestros momentos favoritos en una franquicia como digo icónica, el primer juego de Activision que se podrá jugar a través de xCloud y como digo, dadle una oportunidad porque es un juego de verdad, es un perfecto, es de los mejores remakes que he visto en mi vida este Crash Insane Trilogy y por supuesto es un buen aperitivo de cara cuando llegue Crash 4 a Game Pass, que a lo mejor este señor puede que sepa cuando llega, guiño guiño, así que estad muy atentos y es un buen aperitivo como dije. Y por último pues lo mismo, confirmamos aquí en el canal, 13 de agosto, pues sí, si veis el canal, Mafia Definitive Edition 13 de agosto, esta especie de juego de acción-aventura, cinematográfico en tercera persona, la historia de Tommy Angelo, taxista que se ve envuelto en el brutal mundo del crimen organizado de Estados Unidos de la década de 1930, otro videojuego que es casi perfecto y que desde aquí os recomiendo encarecidamente que juguéis. Tres juegos, os parecen en cantidad pocos pero en calidad muy alta y tres juegos que creedme, si confiáis en mí, jugadlos a los tres porque no os van a faltar horas de diversión y entretenimiento. Y ahora señores, toca hablar de un videojuego que no es extremadamente conocido pero ha sido una de mis mejores experiencias en lo que va de generación y es precisamente lanzarte por las montañas, más específicamente el mountain slope, en el videojuego Descenders, un videojuego ya sabéis de bicicletas en el que básicamente pues no paras de completar recorridos. Para mí es un videojuego absolutamente perfecto de estos que se conoce como, venga, un recorrido más, venga, una partidita más. Básicamente Descender ha sido un videojuego de bicicletas, podéis pensar en videojuegos como Tony Hawk, como SSX pero con bicicletas y es que el plato principal, el truco de este videojuego era básicamente que los mapas estaban generados de manera procedural pero había extensos parques, había bicicletas hechas a mano y en este caso chicos era un videojuego para mí absolutamente perfecto. He viciado muchísimo a Descenders y hoy se ha anunciado algo que estoy, a muchos no os interesará pero a mí me interesa muchísimo, hoy se ha presentado una secuela de este videojuego, Descenders Next, que llegará a Steam y a Xbox Game Pass, sí, día 1, a lo largo del año 2025. Como tal me emociona bastante tener una secuela aunque sí es cierto que hay ciertas cosas que me han hecho levantar la ceja porque Descenders Next ha sido descrito como una evolución del original que crecerá para satisfacer a una amplia gama de variedad de deportes extremos porque Descenders era un videojuego de bicicletas pero este videojuego cuando se lance no va a tener bicicletas. ¿En qué se va a centrar entonces un juego de bicicletas o históricamente de bicicletas que en este caso no va a tener bicicletas? Pues bien, en principio va a estar basado en los deportes de tablas, snowboard y montañismo. Por lo tanto, hay que decir que eso, que un juego de bicicletas o puedo decir que desde Dave Mirra en Playstation 1 no encontré ningún juego de bicicletas hasta que he encontrado este Descenders, pues sí es cierto que me decepciona un poco que Descenders Next no tenga bicicletas. Así que vamos a ver en qué queda todo esto, se habla de que Descenders Next un poco va a ser el único videojuego de deportes extremos que necesitaremos y que básicamente viene a ocupar el hueco de ese Riders Republic de Ubisoft, del que os traeré noticias muy pronto por cierto, guiño guiño. Pero bueno, este Riders Republic de Ubisoft, que sí es verdad que se quedó un poco a medio camino, mezcló una gama de diferentes deportes extremos, pero al final del día no hacía nada del todo bien. Así que chicos, si os gustan los deportes extremos, echadle un vistazo a este Descenders Next, va a encontrar su nicho estoy seguro, esos descensos en bicicleta eran absolutamente espectaculares, fue más divertido, es un videojuego mucho más divertido que Riders Republic. Aquí intentan acercarse a Riders Republic, vamos a ver en qué queda todo esto, pero como digo, Descenders Next, por si os interesa, lo tenéis además día 1 en Game Pass a partir de este año 2025, que bueno, este año no, el próximo. Y señores, sí, tengo que hablaros de mi género, de uno de mis géneros de videojuegos favoritos, que es el del simulador inmersivo, y es que ya sabéis que para los que nos gusta este género fue muy decepcionante el cierre de Arkane Austin, pero a pesar de ello, hay motivos de sobra para ilusionarse, como digo, los amantes del género. Y es que voy a hablar de los padres del género del simulador inmersivo, con permiso de Warren Spector, que por cierto tiene una historia muy chula en este libro de Jason Schreyer, que os lo recomiendo bastante, el libro Press Start. Tiene una historia muy chula de Warren Spector, creador de Descenders y uno de los padres del simulador inmersivo, pero vamos a hablar de otros padres, vamos a hablar de WorldFi Studios, lo conoceréis por un videojuego que estuvo en Game Pass, y que no sé si sigue, pero si no sigue os lo recomiendo encarecidamente, que es Weird West, es un absoluto juegazo. Pues bien, si os gustan los simuladores inmersivos, si os gusta Dishonored, si os gusta Prey, o si os gustó Deus Ex o Weird West, estáis de enhorabuena como yo lo estoy, porque el director creativo y expresidente de Arkane, Rafael Antonio, que es actualmente el director de este estudio, WorldFi, y el creador de él, está trabajando en un nuevo videojuego, y de hecho, según comentan, van a revelar más sobre este videojuego, del que no tenemos ni nombre, en unos días, y según nos comentan, va a ser un juego de rol de ciencia ficción retro en primera persona. Como podéis ver, la fotografía honestamente no nos deja muchísima información, pero lo pone abajo, en la esquina izquierda, Retro Sci-Fi RPG. Yo honestamente, chicos, esto a mí me puede volver loco, de verdad. Yo soy muy fanático de este género, sé que es un género muy de nicho, sé que es un género que realmente no genera tanto dinero como me gustaría, pero ya os digo, muy interesante, porque además, al menos la imagen da un poco el rollete del Tales of the Dying Earth, o el Book of the New Sun, al menos el estilo de arte da un poco esas vibras, y de verdad lo digo, vamos a estar muy atentos al título, os voy a hablar mucho de lo que haga WorldFi, porque además, como digo, para ser el primer proyecto muy humilde y con poquito presupuesto ese Wade West, fue una absoluta maravilla, este proyecto va a ser más grande, y va a ser una maravilla mayor. Así que atentos a lo que nos prepara uno de los padres del género, Rafael Colantonio, y por supuesto, su stud WorldFi. Estamos de enhorabuena, chicos. Y el bombazo del día viene de la mano de nuevo de Warner Bros. Como tal, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, probablemente cuando te lo esté comentando, ya estés pensando, Álvaro, esto ya lo hemos hablado mil veces, pero en este caso tengo que volver a hablarlo, porque la información proviene de un medio que creo que es, en términos globales, muy influyente, sobre todo en términos financieros. Estamos hablando de Financial Times, que hoy nos ha abierto con una información, creo que bastante interesante para todo. Como tal, la noticia de Financial Times nos habla de la situación económica de Warner Bros., una situación económica en la que básicamente pueden estar en cierta ruptura o incluso encontrarse con desafíos legales si los negocios de estudios de televisión de Warner y de cine se dividen. Actualmente se está moviendo y la idea de Warner Bros. es al menos considerar, remarco la palabra, considerar la venta de ciertos activos de su negocio. Y esta información, como digo, no es un random de Twitter que no se puede enterar de estas cosas, no es nada de eso. Estamos hablando de que Financial Times se hace eco con fuentes familiarizadas con Warner Bros. que los directivos David Zaslav y el señor Windenfields están buscando deshacerse de activos más pequeños de Warner Bros. Por un lado, y esto no nos incumbe a nosotros, están considerando ofertas para vender una emisora polaca llamada TVN. Pero lo interesante llega aquí, porque están estudiando vender una participación en su negocio de videojuegos de Warner o incluso vender partes pequeñas del mundo. ¿Esto significa que van a vender Warner Bros. Games con todas sus IPs? La respuesta es no. De hecho, probablemente el que comprase algún estudio de Warner Bros. Games se puede encontrar que no venga de la mano de ninguna IP, salvo a lo mejor Netherreal. Yo creo que la IP a la que menos apego tiene Warner es a la de Mortal Kombat. Y a pesar le tiene mucho apego, pero lógicamente lo que no te van a vender son las IPs de DC. Eso no te lo van a vender. Igual que no te van a vender la IP de Harry Potter. Tenéis que entender en cuenta que es una valiosa IP la de Harry Potter. Por tanto, no tienen intención de venderla. Pero cosas más pequeñitas, cosas más de nicho, pueden caer dentro del saco. Como tal, ya sabemos que Microsoft no es nueva con Warner y que incluso, por fuentes oficiales, conocemos la intención de compra de Warner Bros. Games, ya que con aquellas filtraciones de la FTC se confirmaron todos los rumores. Y es cierto que Warner pedía una cantidad indecente de dinero, hablamos de cerca de los 30.000 millones de dólares, así como también no iba a entregar ninguna IP. Parece que ahora lo que van a vender es no todo el negocio, activos más pequeños y participaciones. Si venden participaciones, sabemos quién es el rey de las participaciones en esto de la industria del videojuego, es Tencent, el gigante chino, por lo que Tencent puede entrar en la terna perfectamente con el tema de Warner Bros. Games y sin olvidar, lógicamente, tanto a Sony como a Xbox. Porque vuelvo a repetir, las partes del negocio que se venderían son pequeñas. Sony tiene músculo financiero para comprar pequeños estudios de Warner, a lo mejor no toda Warner Bros. Games. Y Microsoft, yo entiendo que tiene músculo financiero para comprar tanto toda Warner Bros. Games como estudios pequeños, aunque es cierto que creo, al menos en mi opinión, y viendo hacia dónde se está moviendo el negocio de videojuegos de Xbox, que Xbox no estaría interesado en pequeños estudios de Warner Bros. Games, sino que querrían el paquete completo y sobre todo las IPs y las franquicias de alto valor, ya que estamos viendo cómo la industria se está moviendo hacia un negocio de IPs extremadamente grandes, pocos riegos y productos extremadamente rentables. Warner Bros. Games hasta cierto punto puede resultar una compra que sea un melón sin abrir, sobre todo, como digo, con los precios prohibitivos que se le ponen al paquete completo. Por supuesto, todo tiene un precio, pero hay precios que se le ponen que no son consecuentes con la realidad. Así que, señores, hagan sus apuestas en los comentarios. ¿Quién crees que puede comprar Warner Bros. Games, ya sea modo de participación o ya sea con parte de pequeños activos del negocio de videojuegos de Warner? Hogwarts Legacy fue muy exitoso, no creo que tengan intención de vender nada relacionado con Harry Potter y los estudios de desarrollo que participaron en él, pero, como digo, algo relacionado a los que... A Rocksteady, ojito con Rocksteady, ojito también, lógicamente, con Netherreal y con estudios de estos que no le han dado la rentabilidad más tremenda a Warner Bros. porque ahí podemos tener movimientos y, como digo, cuidado con Sony y Netherreal por todo el tema de Evo y demás. Sony tiene que comprar un estudio de lucha, pero también cuidado con Xbox porque Xbox también está necesitado de un estudio encargado de Fighting Games, así que si Netherreal viniese con la IP de Mortal Kombat, ahí sí creo que Xbox podría apostar fuerte. Xbox aportaría, PlayStation apostaría, Tencent, quien quiera que apueste, haced vuestras apuestas en la caja de comentarios porque estoy muy interesado en leerlas. Muchas noticias y novedades las que están llegando de cara al ilusionante lanzamiento de Call of Duty Black Ops 6, ya sabéis, el 25 de octubre, un lanzamiento día uno en Game Pass, el del primer Call of Duty que se lanzará día uno en Game Pass, y como digo, el goteo constante de información no para. Hoy hemos tenido un trailer, el primer trailer de zombies en el que nos han presentado parte de la historia y el primer mapa que ya hemos podido ver un poquito más, Terminus. Si es cierto que sabemos que de lanzamiento habrá al menos dos mapas, este de Terminus y el de Liberty Falls, y hoy como digo, hemos conocido ciertas novedades de este mapa de Terminus. Y Terminus va a ser, lógicamente, un mapa de lanzamiento, como os he dicho, que dentro de estos zombies que van a ser otra vez basados en rondas, y en este caso, la ambientación va a ser en una remota isla, prisión, en el mar de Filipinas. Como tal, la prisión se conoce como Terminus, y ese mapa, pues hoy hemos podido conocer más. Entre ellos, hemos conocido a los personajes jugables de este nuevo modo zombies de Call of Duty Black Ops 6, que van a ser Gregory Weaver, la doctora Elizabeth Grace, Mackenzie Mac Carver y Maya Aguinaldo. Lógicamente, todo esto se basa en una imagen del blog de Call of Duty, así como en este trailer, en el que se muestran estos cuatro personajes juntos. Sin embargo, sabemos que Stoney Maddox, Oscar Strauss y el doctor William Peck también van a estar involucrados en el mapa gracias a este trailer cinematográfico oficial del mapa Terminus que hemos tenido hoy. Dentro de la historia de los zombies, sabéis que es un poco liosa, pero básicamente este trailer lo que nos ha revelado es el objetivo de la tripulación, encontrar a un viejo conocido y por supuesto, matarlo. Estamos hablando ni más ni menos que del señor Edward Richthofen y es que, según el personaje que hemos visto, William Peck, Richthofen es quien encerró a la tripulación en la isla y también es el que robó el trabajo de su vida, ya que este icónico personaje ya de zombies se ha revelado como el director del proyecto Requiem. Como tal, la historia se desarrolla más de media década después de los eventos de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies donde la tripulación ha estado encerrada durante más de cinco años. Ahora han sido desmenuzados tanto por William Peck como de la otra personaje que os he hablado, Maya Aguinaldo. También aparece haber otro objetivo dentro de este mapa para encontrar al hermano de Maya Aguinaldo, pero aún no sabemos mucho sobre este personaje Maya Aguinaldo o sobre su hermano. Respecto a este mapa ha habido muchísimas especulaciones, entre ellos de que si esto era una especie de remake de Mob of the Death o algo así, pero no, este mapa es Terminus es completamente nuevo por lo que puedes esperar que esta isla prisión tenga un diseño completamente diferente, aunque sí, el ambiente va a ser similar a Mob of the Death. Como digo, hay muchas cosas de las que hablar de zombies, el 1 de agosto ya empezamos con varios teasers, la comunidad vio una imagen de baja calidad del mapa de Terminus que se parecía inquietantemente a Alcatraz y esto llevó a muchos a comparar este Mob of the Death de Black Ops 2 Zombies con este mapa, incluso también se especuló de que esto podría ser un remake de Reverse Island de Warzone, pero no chicos, este mapa como digo es completamente nuevo, aunque sí es cierto que lógicamente vamos a ver ciertas cosas que nos recuerden a nuestros viejos tiempos pasados en los zombies, porque como digo, Treyarch ha confirmado que habrá características nuevas y volverán algunas de las favoritas de los fans en este mapa, por lo que esperamos ver tanto las máquinas de perks como trampas y muchas cosas más en términos. También volverán lógicamente al ser zombies básicos o clásicos más bien basados en rondas, búsqueda de nuevos easter eggs junto con un camino de la historia principal para que los jugadores se superen. En este caso chicos, si queréis saber más de zombies no vamos a tener que esperar mucho porque se revelará más sobre zombies el 8 de agosto ya que obtendremos un tráiler completo de Call of Duty Black Ops 6 zombies, así que estad atentos para más novedades como siempre en la casa del Faking Siren. Y otro videojuego del que estoy enamorado si me seguís lo sabéis es Marvel Rivals el Overwatch chino el Overwatch de Marvel un videojuego que es absolutamente divertido he estado viciando muchísimo a la beta le he echado como prácticamente no sé si deciros pues 24 horas a la beta entre Playstation 5 y Xbox la tenía las dos versiones y la verdad es que es absolutamente espectacular el videojuego es extremadamente divertido y el juego que puede dar el universo Marvel tanto a la hora de ir añadiendo personajes como a la hora de skins etcétera etcétera chicos es un videojuego que va a dar mucho que hablar y que está teniendo un impacto enorme de hecho se colocó entre los videojuegos más jugados de Steam en Estados Unidos en esta última ¿Qué os tengo que contar de Marvel Rivals? pues bueno más allá de la aparición estelar del Capitán América que ya sabemos que formará parte del elenco del lanzamiento del videojuego parece que desde Netis están preparando sorpresas y anuncios de cara a la Gamescom porque sí desde las cuentas oficiales y canales oficiales del videojuego Marvel Rivals ya han confirmado que del 21 al 25 de agosto el videojuego estará presente en la Gamescom y que nos preparemos para algunas sorpresas del mismo ¿Habrá beta abierta? me encantaría porque de verdad sé que muchos no habéis podido acceder y para mí sería perfecto que lo pudieseis probar porque me entenderíais mejor ahora mismo estás hablando de un free to play hero shooter estudio chino Álvaro otro videojuego genérico más y no chicos esto no es un videojuego genérico esto es una competencia seria para Overwatch que tenéis que tener muy en cuenta y que yo por supuesto como sabéis voy a estar en la Gamescom todos los días de la feria y os voy a contar si me vais a permitir que os cuente y os muestre lo que tienen los D&T's con Marvel Rivals así como muchas sorpresas más que ya os estoy preparando de cara a la Gamescom con una cobertura sin precedentes así que llega un momento de despedirse es este os recuerdo que suscribáis para el sorteo de Bukon que lo damos los ganadores el día 19 que dejéis vuestro like que obtenéis una participación extra comentarios con la palabra participo y que compartáis los videos chicos que no cuesta nada y así le enseñamos a Youtube que este contenido os gusta si os gusta este contenido y queréis que siga tendréis que compartir los videos porque si no Youtube está un poco ya sabéis traviesa de vez en cuando y no se entera en fin chicos como siempre gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós